Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Misterios en GTA V. Para vuestra comodidad, he creado una lista de reproducción a la que podéis acceder a través de la descripción y así podréis ver todos mis vídeos de Misterios sin tener que buscarlos. Nico Bellic es el protagonista de Grand Theft Auto 4, el juego que sin duda representó una evolución gráfica favorable para los juegos de Rockstar. Nico Bellic se convirtió rápidamente en un ídolo a seguir, no solo por su personalidad, sino también esa capacidad que tiene para que nos identifiquemos con él a lo largo de su historia. Tras el final de Grand Theft Auto 4, todos queríamos haberlo perdido, hasta GTA V. Para los que os hayáis pasado la historia, es obvio que hay muchas referencias hacia Nico y a GTA IV en el juego. Pero si Nico anda desaparecido, ¿dónde se supone que está? Antes de continuar, me gustaría que le dices a like al vídeo, os suscribiráis y activarais la campanita para estar al tanto de más misterios. Llegados a este punto, continuamos. Existen varias teorías que apuntan a que Nico pudo haberse mudado a San Andreas. La primera pista de este misterio lo encontramos en lo que supuestamente fue su casa aquí, en San Andreas. Una casa retirada del campo y para estar lejos de todos los problemas que creó en Liberty City. Gracias a este cartel podemos corroborar que no solo está desaparecido, sino que se encuentra en búsqueda de captura. Probablemente lo retiró él mismo para evitar que fuera visto. Y esta Diana que se encuentra a unos pocos metros de distancia, podríamos tomarla como alguna especie de señal que nos manda Rockstar para saber a dónde tenemos que ir. Y por supuesto, el único sitio de Grand Theft Auto 5 en el que hay una Diana jugable, es en el bar que hay aquí en el desierto, justo antes de llegar a Sandy Shores. Es aquí donde nada más entrar podemos encontrar la chaqueta de Nico Bellic. ¿Se la pudo dejar olvidada o puede que directamente nunca saliera de aquí? Si avanzamos un poco más por dentro podemos ver un cuadro, una foto, en lo que lo vemos claramente a él conduciendo una grúa. ¿Pero qué relación tendría Nico con este bar? Nico conocía al dueño de este bar. Esto significa que lo podría frecuentar bastantes veces durante su estancia en San Andreas. Pero las cosas se tuercen cuando entramos un poco más adentro. Pisadas llenas de sangre repartidas por todo el bar. De hecho, hasta si entráis en el mismísimo mostrador, hay uñas como que han arañado la barra y lo han llenado todo de sangre. ¿Sería esto una señal de que Nico murió en una pelea en el bar? ¿Trevor lo mató? Como siempre, Rockstar no deja con la duda de si sobrevivió o murió aquí. Ahora os explicaré por qué lo más seguro es que esté muerto. El actor de doblaje de Nico Bellic cobró una cifra de 100.000 dólares por doblar al personaje. Una cifra que podrá parecer alta. Pero si lo comparamos con los beneficios del juego, es una maldita miseria. El actor de doblaje se peleó con Rockstar y no se han vuelto a hablar. Es por eso de que Nico Bellic no pueda aparecer en GTA V porque no tendría voz. Así que Rockstar nos intenta hacer creer que sigue vivo, pero lo más seguro es que esté muerto. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Dadle a like si os ha gustado, suscribíos, dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!